...pequeño plato preparado para una de las entrevistas de esta gira del presidente... ...la encargada de realizarla, ella, Ana Pastor... ...reconocida periodista española con quien ya el presidente coincidió en otro plató... ...hoy son las instalaciones de la cadena de noticias CNN... ...el escenario de esta entrevista a la que Rafael Correa accedía con ganas. La verdad es que es un gusto siempre poder entrevistar a un presidente de un país... ...es un privilegio y una siempre piensa lo que un ciudadano le preguntaría... ...yo tengo esa oportunidad, es la segunda vez que he podido entrevistar al presidente de Ecuador... ...ha repetido y eso hay que decirlo porque hay políticos a los que les cuesta... ...y en este caso él ha repetido y da la cara y yo eso lo valoro... ...y siempre es una entrevista bastante combativa, incisiva e intensa. Y de Madrid a Valencia para ir poniendo punto y final a esta gira europea... ...una ciudad de las artes y las ciencias repleta con cerca de 5.000 personas... ...que llegadas desde distintos puntos esperaban al presidente emocionados. Yo vengo de Barcelona, yo vengo de Barcelona, hemos venido a una comisión de 60 personas... ...a recibirlo y bueno, me voy contento de ver las alternativas que tiene. He venido desde Teruel a 170 kilómetros, 150, pero bueno, con mis hijos y mi mujer... ...y hemos venido a conocerlo. Un encuentro en el que Rafael Correa aprovechaba para pronunciar su enlace ciudadano número 318... ...una cita semanal de los ecuatorianos con la actualidad contada de la boca... ...de su propio presidente que él mismo instauró. Yo constantemente estoy escuchando el enlace por medio de internet, no sé, para mí no me choca... ...quizá para la gente aquí sí, claro. Yo estoy muy contenta porque todos los presidentes no son iguales... ...y un presidente que se ocupe por las demás personas que están lejos... ...y que especialmente haya venido hasta aquí, eso me hace mucha alegría. Y tras repasar la agenda de este viaje por Europa y exponer a sus mandantes... ...otros proyectos en marcha, esta fiesta del reencuentro acababa con una dedicatoria... ...a alguien que admira especialmente Rafael Correa. Se cumplen 40 años de la muerte de uno de los mejores cantantes de la historia... ...que resulta que ha sido valenciano y que tiene una canción preciosa... ...las canciones más bellas, de las que más nos gusta a todos... ...porque siempre la cantamos todos en Ecuador en nuestros encuentros. América, qué canción más bella. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva... ...hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. ¡Todos, vamos! América, pero sobre todo Europa es lo que nuevamente ha vuelto a conquistar Rafael Correa. Con este más que multitudinario acto se da por concluida esta gira por el continente europeo... ...del presidente Rafael Correa. Seis días por tres países diferentes en los que sobre todo ha hablado... ...de la importancia de la economía, la ciencia y la tecnología... ...que ha estrechado lazos internacionales. Pero antes de volver a casa el presidente hará dos últimas paradas ya en territorio americano. Una en Haití y la otra en la República Dominicana... ...donde él se encargará de inaugurar su Feria Internacional del Libro. Informa desde Valencia, Begoña Manchón.